Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Somos los trabajadores, el ejército de Chávez. Los obreros militantes, con Maduro van pa'lante. Somos los trabajadores, el ejército de Chávez. Los obreros militantes, con Maduro van pa'lante. ¡Una bulla chavista! Bienvenido nuestro presidente, camarero obrero, Nicolás Maduro. Somos los trabajadores, el ejército de Chávez. Los obreros militantes, con Maduro van pa'lante. Somos los trabajadores, el ejército de Chávez. Los obreros militantes, con Maduro van pa'lante. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la milicia obrera, la milicia obrera, el poder popular! Somos los trabajadores, el ejército de Chávez. Los obreros militantes, con Maduro van pa'lante. Somos los trabajadores, el ejército de Chávez. Los obreros militantes, con Maduro van pa'lante. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la clase obrera de Guayana! ¡Que viva las empresas básicas! Bueno, mi saludo y mi abrazo a todos y a todas. Clase obrera valiente, trabajadora. Déjenme arreglar este micrófono aquí que está muy alto. Mi saludo, bueno, solidario, proletario y revolucionario. Dicen que yo soy... Dicen que yo soy un dictador. El gobierno de Estados Unidos se la pasa en esa tontería, esa estupidez. Que yo soy un dictador, dicen. Y viene un llamado, cartel de Lima, el cartel de Lima, y dice, maduro el dictador. Y resulta que todos tienen sus países encendidos. Dicen que es por culpa de Superbigote. Que Superbigote convocó las marchas en Bogotá, en Ecuador, en Argentina, en Brasil. Superbigote. ¿Ustedes conocen a Superbigote? ¡Pronto llega Superbigote! Contra el cartel de Lima, va Superbigote. Y dicen entonces que yo soy un dictador. Y aquí está el proletariado. Bueno, ¿será que nosotros tenemos la dictadura del proletariado? ¿Será que ellos quieren la dictadura del proletariado? Bueno, más allá del chiste, les digo que me siento muy feliz de poder reunirme con ustedes. Sé y conozco las deliberaciones y el trabajo que han hecho en mesas de trabajo durante el encuentro para fundar los consejos productivos de trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Del acero, del hierro, del aluminio y de la electricidad. Acero, del aluminio y de la electricidad unidos en combate productivo. Entonces, hermanos y hermanas de la clase obrera, del sector hierro, acero, aluminio, electricidad. Y forestales, ahora el sector forestal se incorporó. Sector madera, bienvenido. Guayana unida jamás será vencida. Guayana unida. Clase obrera unida. Clase obrera unida. Venezuela unida. Clase obrera unida. Yo sé entonces, los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras son el principal instrumento para transformar la economía, la sociedad, las relaciones de producción. Son el principal instrumento para construir el socialismo productivo venezolano, bolivariano, del siglo XXI. Y hay que hacerlo así. Yo aquí veo la cara de muchos amigos, compañeros, hermanos de clase, que nos conocemos de 20 años, 25 años. Y saben el esfuerzo que hemos hecho por construir el socialismo desde tiempos de niños prácticamente. Saben que nos dejó como legado nuestro comandante Hugo Chávez la construcción de un socialismo para el siglo XXI, un socialismo libertario, un socialismo de los pueblos, un socialismo humanista, solidario, cristiano, un socialismo productivo, transformador, diversificado, un nuevo socialismo, pues, un verdadero socialismo para el siglo XXI. Y sin lugar a dudas, una de las columnas vertebrales del socialismo es la clase obrera. Y si en algún lugar del país de Venezuela... Si en algún lugar de Venezuela, compañeros y compañeras, puede germinar, nacer y crecer de verdad verdadita el socialismo económico productivo, el socialismo de la clase obrera productiva, es en Guayana, es en las empresas básicas de Guayana. Tiene que ser el corazón del socialismo productivo de la Venezuela del siglo XXI, de la Venezuela del futuro. Es Guayana. ¡Guayana! 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 Así se lo he dicho a mi equipo de gobierno, compañero. A la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que estuvo con ustedes allá hace dos semanas. Al vicepresidente de Economía, Tarek Baisame. Al ministro del Poder Popular del Trabajo, Eduardo Piñate. A José Antonio Rivero, viceministro. Y a todo el equipo. Hay que avanzar en la construcción del socialismo, las bases reales del socialismo. Chávez definía cinco dimensiones del socialismo, por lo menos cinco. La dimensión política, la revolución política. La revolución moral y espiritual. La revolución cultural. La revolución en el campo de la economía. La revolución económica, fundamental. Y en la revolución económica, necesario tener las bases económicas de la revolución socialista. La revolución del socialismo territorial o comunal. Él decía que hay que construir el socialismo en lo político, en lo moral, espiritual, cultural. En lo económico, columna central, vertebral. En lo territorial, en lo territorial, en las comunas, en el poder popular. Y en lo social. Que es donde más hemos avanzado. Con las misiones, grandes misiones y el carnet de la patria. La distribución de la riqueza, la inversión para garantizar la educación pública, la salud pública, la vivienda decente. Los derechos sociales de nuestro pueblo. Ahí es quizá donde la revolución más avanzada. Inclusive en épocas como esta. De guerra brutal de la economía. Ahora, inscribamos todo el esfuerzo que ustedes están haciendo. La fundación y el despliegue de los consejos productivos de los trabajadores. En las empresas del acero, del hierro, del aluminio, de la electricidad y del sector forestal. Cuatro sectores sólidos de la Guayana productiva. Ahora, inscribamos todos estos esfuerzos en la construcción del socialismo y en lo económico. Guayana le tiene que dar a todo el país el ejemplo de que sí se puede. Guayana se tiene que convertir en una escuela productiva, socialista, avanzada. Yo tengo aquí este documento. Si se puede, si se puede, si se puede. Yo tengo en mis manos, si esto va en cadena, hay alguna duda, o hay que votarlo en la asamblea, levanten la mano los que quieren que esto se transmita en cadena nacional, aprobado, llegó Jorge Rodríguez, si está Jorge Rodríguez en cadena, llegó como Pete Rose, ustedes se acuerdan como se lanzaba Pete Rose, ah Wills, se lanzaba de cabeza así, los astros de Houston llevan tres juegos, tres a uno los Yankees de Nueva York, hoy hay juego, yo no pude ir al final, a la semifinal de las grandes ligas, mandé a Stalin González al juego, eso sí, él pagó su entrada, 12 mil dólares, Stalin González 12 mil, Gustavo Marcana 12 mil dólares más, y dos invitados más que ellos llevaban que están detrás, cuatro entradas, a 12 mil, 48 mil, que es eso para la oposición guaidocista, que es eso para Juan Guaidó, que es un ladrón, Juan Guaidó y los 40 ladrones, andan por ahí, rastrojo y ladrón, Valga el comentario pues, valga la cuña, dado que me acordé de los juegos de las grandes ligas pues, está pendiente para que vayamos para la final, vamos para la final, voy para la final de las grandes ligas pues, así lo anuncio Donald Trump, me espera por allá, super bigote, super bigote, en la final de las grandes ligas, y miren, miren quien está aquí, miren quien está aquí, este es el documento que me pasaron, con super bigote, este es super bigote compadre, no han podido ni podrán con él, aquí, aquí tengo yo, el documento completo, que me lo estudié varias veces, con todas las propuestas que ustedes de manera genial y maravillosa, elaboraron en mesas de trabajo, en el primer encuentro de los consejos productivos de trabajadores, del sector hierro, acero, aluminio, eléctrico y ahora forestal, aquí tengo las propuestas, yo quiero darle la palabra a una vocera, una lideresa, una mujer, y gracias a las decisiones del comandante Chávez y de la revolución bolivariana, es una trabajadora fija, permanente, de SIDOR, correcto, miembro del consejo productivo de los trabajadores de SIDOR, es repuestista en el área de ferroviario desde hace seis años, TCU en Relaciones Industriales, egresada del Instituto Universitario de Tecnología, Antonio José de Zucre, una profesional, la clase obrera profesional, camarada, es un nivel superior, que ni Carlos Mar previó en su momento, no podía, tenemos una clase obrera profesional, científica, y de alto conocimiento tecnológico en todo el país, una gran clase obrera, cualificada, tenemos en el país, Marianis Granado, fíjate Marianis, tú traes las conclusiones, yo me he estudiado bien el documento, pero yo hago una propuesta aquí, porque esto es como la culminación, esto es una gran mesa de trabajo para culminar, con conclusiones, concretas, y decisiones de gobierno, de Estado y de poder, para ser implementados de manera obligatoria, por todas las instancias, desde el más alto nivel del poder, en la presidencia, la vicepresidencia, los ministros, las presidencias de las empresas, y sobre todo la clase obrera. Yo voy a proponer, le decía al ministro, compañero Eduardo Murachí Piñate, le decía, un esquema de cuatro elementos, para poder agrupar, las más de 30 propuestas, que ustedes me traen, cuatro elementos, digo yo, pudiera ser cuatro o más, pero yo me atrevo a proponer cuatro elementos, vicepresidenta, usted que es buena para organizar, los esquemas de gobierno, compañero Taret, compañero Eduardo, compañeros de la dirección, de la central bolivariana, de trabajadores socialistas de Venezuela, su directiva, presente, cuatro elementos, el primero, el modelo de gestión, y el plan productivo, es lo primero, cuál es el modelo de gestión, para dirigir, de manera eficiente, de manera científica, con una gerencia, del siglo XXI, los procesos de recuperación, y expansión, de las fuerzas productivas, de Guayana, y de específico, después, de Sidor, de Benalún, de Alcaza, de Guri, de Macagua, de Caruachi, y de Tocoma, que tenemos que terminarla, del sector forestal, la briquetera, que dice la muchacha, Carbonorca, yo entendía, tú sabes que entendía yo, las Boloñas, una nueva empresa, las Boloñas, una Boloña, que tienen que ir a todos, al país, con la producción, eso sí, Ferro Minera, Bauxilum, mi hermano de Bauxilum, correcto, entonces, fíjense ustedes, primer elemento, del esquema, para organizar, todas estas propuestas, que tú vas a dar, yo quiero organizarlas, en un documento, central, de decisiones de gobierno, en un nuevo plan, Guayana Socialista, de este año 2019, hasta el 2025, que hoy nazca aquí, el nuevo plan, de Guayana Socialista, productiva, soberana, muy avanzada, vamos a hacerlo, entre todos y todas, primer elemento, el modelo de gestión, y el plan productivo, para eso existimos, tú tienes una empresa, sea pública o privada, es para producir algo, salchicha, carahota, no sé, carahota siembra, perdón, salchicha, este, tornillo, boloña, entonces, modelo de gestión, y plan productivo, segundo lugar, segundo lugar, la organización, para la producción, y el socialismo, la organización interna, la organización, del poder sindical, la organización, de los consejos, de trabajadores, la organización, de los delegados, de base, la organización, una nueva organización, en base, una gran experiencia, porque no me van a decir los trabajadores de SIDOR, que no tienen experiencia organizativa, 50 años de experiencia de lucha, y saben que funciona y que no funciona, y saben como se puede, dar, más poder, al poder obrero, yo quiero darle todo el poder, al poder obrero, de base, a los trabajadores de base, a los delegados de base, a los que producen, a los que trabajan, pero, como dice el chiste, vamos a organizarnos, ustedes conocen ese chiste, vamos a organizarnos, segundo nivel, del esquema, vamos a organizarnos, la organización, para la producción, y el socialismo, tercer nivel, tercer nivel, tercer nivel, los derechos de los trabajadores, contrato colectivo, los derechos laborales, los derechos económicos, los derechos sociales, tercer nivel, los derechos, organizar el contrato colectivo, para el socialismo, organizar el contrato colectivo, para que los trabajadores, tengan salud, educación, vivienda, estabilidad, estabilidad, vacaciones, tengan sus derechos, su salario, etcétera, tercer nivel, los derechos de los trabajadores, para un nuevo contrato colectivo, yo sigo insistiendo, tenemos los conceptos claros, pero tenemos que lograrlo, en PDVSA, tenemos que seguir avanzando, en el metro de Caracas, tenemos que seguir avanzando, en Cantebé, tenemos que seguir avanzando, en todo, en Corpolect, en las empresas básicas, avanzar en los contratos colectivos, para el socialismo, en un nuevo esquema de contrato colectivo, lo insisto, lo insistiré siempre, un contrato colectivo, que le garantiza estabilidad, salario, salud, educación, vivienda, y estabilidad, sociolaboral, socioeconómico, a la clase obrera, al trabajador, a la trabajadora, y a su familia, un nuevo contrato colectivo, de letra grande, digo yo, porque en la letra pequeña, es donde se lo echan a uno, en la letra pequeña, es donde le meten la trampa a uno, en los contratos colectivos, en las convenciones, así era en mi tiempo, pues en mi época, en la letrita, nosotros no, nosotros tenemos que escribir, contratos colectivos, con letra grande, con lupa, que se vea grande, y los trabajadores tengan sus derechos, allí dibujados, garantizados, escritos, legales, tercer lugar, los derechos, te das cuenta, María Agniz Granado, y en cuarto lugar, es el esquema que propongo, en cuarto lugar, la seguridad, la seguridad en todos sus aspectos, la seguridad total y absoluta, de las empresas, garantizada por la clase obrera, con los hierros en la mano, ante tanto sabotaje, de las empresas, hay un plan terrorista, de sabotaje, contra las empresas, estratégicas, y fundamentales de Venezuela, y solo la clase obrera, puede garantizar, desde adentro, la seguridad, ustedes saben a qué me refiero, garantizar la seguridad, de toda la industria eléctrica, obra de la clase obrera, y yo le doy todo el apoyo técnico, científico, y los hierros también se los doy, garantizar la seguridad total, decidor, de todas las empresas del aluminio, de todas las empresas forestales, de todas las briqueteras, de Garbonorca, de Ferrominera, de todas las empresas, yo vi las propuestas, esto lo digo porque vi las propuestas, que ustedes me mandaron, en este documento, que encabeza, ¿quién está ahí en la foto? Superbigote, Superbigote, ¿qué lleva Superbigote? Superbigote tiene su casco de obrero, y rojo además, Superbigote va al combate compadre, cuidado el neoliberalismo, que voy por ti, Fondo Monetario Internacional, vamos por ti, pronto Superbigote, entonces, son cuatro elementos Mariani, no sé si me escuchaste bien, el primero, el modelo de gestión, y el plan de producción, el segundo, la organización, para la producción y el socialismo, de la clase obrera, en tercer lugar, ah, eso sí se lo saben, los derechos laborales, los nuevos contratos colectivos, y en cuarto lugar, la seguridad, vamos a escuchar a Mariani, y escuchamos a Mariani, y vamos ordenando, y tomando decisiones, en tiempo real, con ustedes, Mariani Granado, vocera, de la clase obrera, Buenas tardes, Buenas tardes, camarada presidente, Nicolás Maduro, nuestro presidente obrero, Buenas tardes, la clase obrera de Guayana, Buenas tardes, la clase obrera de Guayana, Ciertamente, presidente, es inevitable, este, no sentir tanta emoción, hoy teniéndolo acá de frente, y ciertamente así también, fui tercerizada, como muchos de mis compañeros, hoy aquí presentes, y reivindicada, gracias al presidente Chávez, así es, se me grisa la piel, porque es increíble, la emoción que se puede sentir, desde acá, este, quiero saludar, inmensamente, a todas las mujeres, de lucha, mujeres envergadura, que no es, el cual nuestro presidente Chávez, también nos reivindicó, y nos dejó, un gran legado, que fue el protagonismo, de nosotros, y que nunca más, lo vamos a dejar a un lado, porque estamos empoderadas, no solo de espacio, sino también de conocimiento, para la muestra un montón, ahí está nuestra presidenta, vicepresidenta, Adelcy Rodríguez, habemos trabajadoras aquí de base, madres, hijas, nietas, es un sinfín de personas, en una sola, que somos las mujeres revolucionarias acá, hoy es un día de júbilo, porque le estamos dando un impulso, al fortalecimiento de los CPT, que no es más que una fiesta obrera y productiva, de la mano de los trabajadores, y las trabajadoras, y nada más y nada menos, que de la mano de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Aquí, aquí estamos entre iguales, en unidad revolucionaria, con un mismo fin, el impulso productivo, en las áreas de nuestras empresas, para el empuje económico del país, y contrarrestar el bloqueo, en la cual no tienen sometido, la derecha nefasta y egoísta. El 3 y el 4 de octubre, nos reunimos en Guayana, para avanzar en el proceso, de las instalaciones de sus propuestas, crear el Consejo Productivo, de Trabajadores y Trabajadoras. En el debate, se generaron propuestas, con el sector hierro, el acero y el aluminio. Pero antes de entrar en materia, queríamos plantearle, algunas cosas, que aplican en estas empresas. El 27 de mayo, usted publicó en sus redes, de cuentas sociales, lo siguiente, y cito, vamos hacia una gran, revolución, y rectificación, de todas las estructuras, del gobierno, para atender con mayor fuerza, las necesidades del pueblo, en materia de trabajo, salud, educación, vivienda, alimentación, y todos los ámbitos. Sí se puede Venezuela, claro que sí. En este anuncio, los trabajadores y trabajadoras, agradecemos, porque en el marco de la agresión, y de la guerra económica, no podemos seguir administrándonos, como lo veníamos haciendo. Por ahí, uno ha escuchado, que usted dice, si enfrentamos los mismos problemas, de la misma manera, no podemos esperar resultados distintos. Si es verdad o no, en su autoría, en esta frase, no importa, porque igual suena, como que si usted lo estuviese diciendo, suena también al comandante Chávez, es como que si él hablara a través de usted, y eso se siente aquí. Se lo digo porque así lo siento, y así lo expreso, y lo expresa el sentimiento de todos los trabajadores que nos encontramos presentes, de estos trabajadores que lo queremos y lo respetamos, presidente. Amén. Yo también los quiero mucho, y los respeto mucho, y me siento un presidente obrero de verdad. Es que lo es. Tengo mi conciencia obrera clarita, de cuáles son mis funciones, mis responsabilidades, y la misión que debo cumplir. La tengo bien clara. María Angli. Ahora bien, hermano presidente obrero, en este cambio no se puede ser aéreo. Hay que involucrar a los trabajadores y las trabajadoras, en las transformaciones, en la administración del gobierno y de sus empresas. Lo que tienen altas responsabilidades en las empresas, deben conversar con su personal, hacia dónde vamos, y cómo los vamos a consolidar en la victoria. Hay que hablarlo, presidente, hay que hablarlo, porque habladito todo es mejor, sin duda alguna. Por eso, hay que hacer el llamado, o el llamado que queremos hacerle, es una de las primeras propuestas, que los presidentes y la presidenta de cada una de las empresas, conversen con los trabajadores, con la vanguardia sindical. Que conversen con sus representantes sindicales de vanguardia, y por supuesto con los CPT, con los planes de proyectos para sacar las industrias adelante, que podamos conocer las estrategias productivas, para que podamos defender y mejorarlas en las prácticas. Yo digo lo siguiente, Mariana. Dígame, presidente, lo escucho. Si el presidente de la república es un presidente obrero y habla con la clase obrera todo el tiempo, ¿por qué un presidente de empresas no puede entender, no hable con los trabajadores todos los días, a toda hora? ¿Cómo es eso? ¿Son presidentes burocráticos? ¿Son presidentes burgueses? ¿O son presidentes obreros? El presidente que no hable con la clase obrera en su empresa debe entregarme su cargo y marcharse de inmediato. Y buscamos a otro que sí ame a la clase obrera y si esté pendiente de la clase obrera. Yo no entiendo eso. Ministro Tarek, revise con la clase obrera. ¿Cómo funciona la presidencia de las empresas? No quiero presidente burócrática ni burgués. Presidente productivo, obrero en las bases. Es así. Marianne. Lo entendemos perfectamente, presidente, y le agradecemos. Yo me indigno, me indigno mucho, Marianne. Nosotros también de este lado, presidente. No puede ser, vale. Si yo te nombro a ti presidente, tú, ponte tu braga y vete a ser presidente con la clase obrera produciendo todos los días, oyendo, caminando, resolviendo, aprendiendo. Porque si alguien sabe, si alguien sabe lo que hay que hacer para reparar una máquina, para producir más, para mejorar, si alguien lo sabe, ¿ustedes saben quién es? Nosotros los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras. Eso es correcto, y así es. Bueno, vamos a estar vigilantes en eso, Delcy. Tare. No más burocracia. No más burocracia. No más burocrata. Eso es así. No more Trump. No more burocrata. A nadie más que a nosotros los trabajadores con sentido de pertenencia no lo era en nuestra empresa. Correcto. A nadie más. Así es. Y vamos a hacer todo para defenderla, que eso no le quepa la menor duda a nadie. María Andi, eso que estás diciendo forma parte de los dos primeros puntos. El modelo de gestión no burocrática, obrerista, de alta gerencia, de diálogo permanente con todos los trabajadores y profesionales. Modelo de gestión, es el primer punto. Y forma parte del segundo punto, que es la organización de la clase obrera, el poder de la clase obrera para dirigir la conducción política, administrativa y productiva de todas las empresas. Forma parte de los dos primeros puntos. Desde las mismas empresas. Tomen nota, compañeros, para el nuevo documento que estamos elaborando. Dicho esto, paso a leer algunas de las propuestas desarrolladas en nuestro primer encuentro, agradeciendo antes la presencia que tuvo la compatriota vicepresidenta de ELSI. Gracias por todo el apoyo, por toda la entrega que estuvo ese día, presidenta. Donde hicimos un pase directo con usted, presidente. Y usted nos hizo el llamado para que vinieramos acá a Caracas y aquí estamos, cumpliendo como siempre. Más nada, pues. Cumpliendo sus ordenanzas. Así es. Y siempre con el fuerte. Esto es lo demás. ¡Mañana, presente! Y siempre con el fuerte. ¡Mañana, presente! Y siempre con el fuerte. ¡Mañana, presente! Y siempre con el fuerte. ¡Mañana, presente! Este es el nuevo saludo, mira. Este es el nuevo saludo. ¡Mañana, presente! ¿Es el saludo de qué? ¡Mañana, presente! ¡Al combate! Contra Superman. ¡Súper Bigote! Más nada, pues. Nuestro super presidente. Perdón el chiste, ¿vale? A mí me gusta echar bromo, ustedes saben. No, a nosotros también. Además, ando contento todo el día. Porque estamos en batalla y estamos en victoria. Claro. Ando motivado. Estamos en júbilo y eso es lo que le duele a la derecha. Marianne, continúa. Este... Lo demostramos cuando tuvimos combatiendo la privatización ante los combates eternos ganada por las elecciones. Lo que demostramos cuando le dieron el golpe y el paro petrolero. Que hasta Naco fuimos para abrir el gas que necesitaban las industrias. Lo hicimos cuando el plan de Guayana Socialista, en el que usted nos ayudó. Y recientemente nos fuimos a las fronteras del sur y volveríamos a ir, si es necesario. A respaldar las acciones cívicos miliculares para impedir las agresiones en nombre de una falsa ayuda humanitaria, mentirosa. que el mundo no le quepa duda, que el mundo no le quepa duda de las convicciones revolucionarias de esta clase obrera de Guayana. Que no queda duda. Entendemos que usted tiene un documento con todo lo que allá aprobamos. En este momento vamos a leer solo alguna porque sería extenso leerlas todas. Son muchísimas, presidente. Y es una nube de ideas que se nos ocurren a diario. Una anécdota. Ayer veníamos en el bus hacia acá y mis compañeros me abordaban de tantas ideas porque todos estamos enmermados en esto, entregados, comprometidos con los CPT. Así debe ser, fíjense ustedes. Nosotros hemos tenido varias experiencias. Bueno, ustedes saben las primeras experiencias del Plan Guayana Socialista dirigido por nuestro comandante Hugo Chávez. Claro. Y todo lo que el control obrero, todas las cosas que hicimos. Cometimos errores. Pero seguimos para adelante. Cometimos errores. Claro, para adelante. Y asumimos nuevos planes. Pero ya tenemos la experiencia. El Plan Guayana Socialista del comandante Chávez fue hace 10 años, ¿verdad? ¿Qué dice Bin Laden? ¿10 años? 10 años. ¿2000 qué? 2009, correcto. ¿Hace 10 años? Hace 10 años. Ahora, fíjense ustedes. Este... Fuimos... Hoy tenemos una visión totalmente esclarecida. Una experiencia ganada. Y ya yo puedo decir que la fórmula para construir con equilibrio, con empuje y de verdad, verdad, el socialismo industrial, el socialismo obrero, el socialismo productivo son los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Así es. Y lo vamos a demostrar en cada empresa de Guayana y en el conglomerado de Guayana en general. Por eso, fíjate, ustedes tienen que quedarse aquí un equipo trabajando para nosotros poder vaciar todas las propuestas que ustedes han traído y ordenarla en este esquema de cuatro puntos estratégicos que yo he lanzado. Para nosotros tener una ruta de decisiones y de seguimiento de políticas bien clara y que le quede como folleto a todos los trabajadores. Vamos a hacer un documento central y después que cada trabajador, cada uno, lo tenga en su mano, reproducirlo por miles y que lo puedan discutir en las bases y le puedan hacer seguimiento. Línea uno, cumplida. Línea dos, no lo hemos cumplido. Línea tres, tal cosa. Eso es lo que quiero, un plan. Un plan que además surge del debate de las bases, de las ganas de transformar las cosas de las bases, de las ganas de socialismo que tiene la clase obrera. Así que, bueno, vamos a seguir escuchando las propuestas que tú seleccionaste como las más importantes del documento central que ustedes han aprobado. Por favor. Esa formación que usted nos está diciendo de hecho, ya en CIDOR se está implementando en nuestro CPT. Estamos dictando o hemos, desde que la vicepresidenta estuvo allá, estamos dando foros de capacitación y formación a los miembros y voceros de los CPT. Ahí nos está apoyando el camarada Johnny Hernández, que está especializado y bien en entendimiento con el conocimiento para eso. Bueno, uno de esos, Johnny Hernández. Johnny te veo desde aquí. Sí. Ese nos está orientando en la formación en los CPT, empapándonos de todo eso. No fueron errores, ahora estamos preclaros y clarísimos en lo que queremos, presidente. Así es. Continúa, Mariani, por favor. Bueno, una de las propuestas fundamental y principal neurálgica de todo esto es crear el Estado Mayor de los voceros de los CPT, donde este sea participativo, democrático e incluyente. Reuniones mensuales con los miembros de los CPT para la formación respectiva de los avances con los ejecutivos. Engranar con cada una de las empresas briqueteras partiendo desde la procesadora de mineral hasta el muelle de copal. Creaciones de los moldes... Eso es una medida productiva, en el campo ya productivo del trabajo. Engranándonos. Correcto. Creación de los moldes y arcillas y refractarios para la realización de piezas con el insumo que tienen que ver con la práctica productiva. Fíjese, es una propuesta especializada, eminentemente productiva. Yo quisiera que un trabajador será de las briqueteras, ¿verdad? De los refractarios. Pudiera explicar de qué se trata esa propuesta que ustedes hacen. Yo la estuve estudiando aquí. Yo quisiera que alguno de ustedes o tú misma, ¿quién pudiera ser? Mira, por allá levanta la mano. ¿Cómo te llamas tú, camarada? Vamos a darle la palabra al primero que levantó la mano. Todos quieren participar. ¿Cómo es la propuesta? Explícala bien, por favor. Se trata de que hay muchas piezas que son hechas de fundición y nosotros tenemos acería. ¿Tú trabajas dónde? Yo trabajo en briqueteras del Orinoco. Correcto. La gloriosa briqueteras del Orinoco, pues. ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? Etnio Román. Elio. Etnio. Etnio. Sigue Etnio, por favor. Ajá. Bueno, se trata de lo siguiente. Hay muchas piezas que tienen desgaste en nuestras maquinarias y hay que sacarlas fuera. Resulta que en Sidor tenemos el acero y hay mucha maquinaria y con el material refractario que se hace en el refractario del Caroli se pueden hacer los moldes para vaciar ese acero y hacer nuestras piezas y simplemente mecanizarlas y de esa manera tenemos un ahorro fuerte en cuanto a la adquisición de repuestos ya que lo haríamos nosotros mismos. Correcto. ¿Qué dice aquí el bigote que se paró por aquí? ¿De qué empresa eres tú? Compatriota de bigote también, colega. Buenas tardes señor presidente. Buenas tardes camarada. Pertenezco al complejo cirúrgico Planta Casima. Correcto. Este, prácticamente lo que está hablando el compañero nosotros estamos ahorita penando por refractario. Ajá. es una planta que tenemos a cerámica caraboy pero en verdad no sé por qué no no produce esos refractarios que nosotros necesitamos pues porque nuestra planta tiene dos años ya va a tener dos años paralizada y con el nuestro presidente que nos asignaron nuevamente dijo la planta que arrancarle que sea con las con las uñas tenemos que echarle pichón le hemos echado pichón pero ¿qué es falta? No te entiendo yo no te logro entender necesito entenderte además para quienes te están viendo en cadena nacional puedan entender la propuesta bueno porque fíjate la propuesta central que ustedes me traen y que Mariana leyó y que Ennio explicó dice creación de los moldes y arcillas y refractarios para la realización de piezas para el insumo que tiene que ver con la parte productora intercambio comercial entre las empresas tuteladas por el Estado para mejorar la producción retomar el proyecto de la planta calcinadora de coque de petróleo de TV carbonera con capacidad de 750 mil toneladas y por ahí se va son medidas concretas que necesito entender para tomar la decisión de inmediato que se haga ¿qué le dice? señor presidente lo que pasa es nosotros no tenemos una empresa que haga refractarios de de envergaduras ¿cuál es la solución? ¿cuál es la propuesta que le han visto? la solución es porque tenemos el refractario del caroní correcto es una empresa que le falta insumo para para hacerlo refractario los moldes la bron todas esas cosas ¿quién puede dar una respuesta sólida sobre este debate que tenemos abierto ahorita. Es un tema concreto para la producción. ¿Tú tienes una respuesta? Bueno, vamos a dar la palabra aquí al camarada. ¿Cómo te llamas tú? Vamos a dar la palabra aquí a Pepe. ¿Cuál es tu nombre, camarada? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Hermes Guzmán. Esmer. Hermes Guzmán. Correcto. Vengo de Plantebriqueta, Ferrominera. Correcto. Saludo a la gente de Ferrominera. Señor presidente, esto es una problemática que siempre han tenido las empresas básicas. Las empresas que tienen hornos, por lo menos en nuestra planta, tenemos reformadores, recalentadores, igualmente en la acería. Todos esos hornos utilizan refractarios y por lo tanto tienen piezas que sufren desgaste con la alta temperatura. Sufren la nación. Entonces, nosotros, me incluyo en esta propuesta, tengo el conocimiento, porque trabajé en una fábrica de refractarios. ¿Y qué es lo que nos hace falta a nosotros? Habilitar un espacio en las empresas básicas para nosotros fabricar nuestros propios refractarios. y que usted nos suministre la materia prima. Muy bien. Yo quisiera que el vicepresidente de Economía y ministro de Industria haga una propuesta que me acaba de hacer, que está en sintonía perfecta contigo, Hermes. Igualito. Adelante. Gracias. Compañero Tarek El-Aizami. Salan Aleko, vamos a darle un saludo a Tarek El-Aizami. Vale. Ha llegado directo de Siria. Buenas tardes, presidente. Bueno, quiero saludar a nuestros compañeros trabajadores de las industrias básicas. Ciertamente, presidente, el problema concreto es que ese material, en el pasado, era un material que se importaba. Y producto a las agresiones, al bloqueo y a la persecución, hemos sufrido la reposición de los refractarios para los hornos de nuestras empresas. La propuesta que hacen los trabajadores es que nosotros tenemos la capacidad técnica para fabricar esos refractarios. Correcto. Ahora, entonces, lo concreto, lo concreto es, presidente, con la inauguración ahorita de la planta madre en Anaco, vamos a fabricar los moldes y nosotros tenemos la capacidad técnica, el conocimiento de nuestra clase trabajadora y los insumos necesarios para hacer nuestros propios refractarios. Solución, Mariana, que el lunes una comisión de los CPT aquí presentes junto al ministro amanezcan en Anaco para ver si ahí podemos fabricarlo y llegar al acuerdo y yo aprobar los recursos para resolver este tema. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Aprobado. Aprobado ya. Aprobado. Muy bien. Ahí está. Discutir. Discutir todos los temas, todas las propuestas, camaradas, y llegar a conclusiones y después en el documento hacer seguimiento. Conclusión una. Está bien, se aprobó, se aplicó, dio resultado. Conclusión dos. Se aprobó, se aplicó, no dio resultado. ¿Por qué? Revisemos. Conclusión tres. Se aprobó, no se aplicó. ¿Por qué? Etcétera. Organizar la visión científica planificada de alta gerencia del mayor nivel político-administrativo para nosotros llevar adelante nuestras empresas y ponerlas en el primer nivel del mundo productivo y entregarle al país grandes fuentes de riqueza, riqueza. Y de trabajo. Y garantizar el trabajo marianni, ¿qué más traes ahí? Fíjate la polémica buena que se abrió aquí. Marianni. Sí, la próxima. Participación en las universidades socialistas, universitarias, bolivarianas, los trabajadores, Jesús Rivero. En la misión de los trabajadores y trabajadoras para validar su conocimiento en el manejo de las empresas. Nosotros mismos quedan mejores que nosotros mismos para administrarlo y llevarle un alto nivel de producción. Así es. Jesús Martínez no vino. Sí. ¿Te mandó a ti? Bueno, la universidad de los trabajadores y las trabajadoras Jesús Rivero tiene que estar al servicio de este experimento de construcción del socialismo en Guayana. Meterse de pies de cabeza de alma a construir los CPT. Eduardo, te toca a ti, tú eres el ministro de la clase obrera, el ministro del poder popular para los procesos sociales del trabajo como le puso Jesús Martínez al ministerio. Nombre más largo de poder tener un ministerio, pero tiene el concepto. Entonces tú, piñate, tú tienes que tener a tu lado a la universidad de los trabajadores y las trabajadoras Jesús Rivero. Su capacidad pedagógica, formativa, académica, científica, su capacidad productiva y efectivamente seguir avanzando en el plan de formar la clase obrera profesional y científica. Formar a los trabajadores como estamos haciendo en PDVSA, en Cante B, en las empresas básicas. Yo he graduado, yo he ido, tengo tiempo no voy a una graduación, no me han vuelto a invitar. Bueno, yo he ido y he graduado trabajadores, unos buzos de ya de PDVSA, únicos buzos, los buzos que se meten a hacer el trabajo abajo que es bien complicado, los graduamos ingenieros, ¿en qué? En su especialidad, no me acuerdo cómo se llama buzo, ingenieros especialistas en ese trabajo de conexión, ¿sí? Entonces, la universidad, compañera Delcy, usted que conoce muy bien a Jesús Martínez también, mi querido camarada, lástima que no vino porque a mí me gusta siempre verlo, conversar con él, es uno de mis maestros cuando yo era muy jovencito, Jesús, Jesús, que me escucha, Jesús, debiste haber estado en este acto Jesús Martínez, Jesús Martínez tenía que estar en este acto, alíñese, no, 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 no hay excusa, compadre, no me lo excuse, yo conozco a Jesús Martínez más que tú, no debiste haber faltado este acto Jesús Martínez, ahora, entonces, Delcy, compañera, compañero, fíjense, tomemos en cuenta, vamos a pararle bola a la universidad de trabajadores Jesús y Rivero, que tienen mucho que darle al país, yo quiero que pongamos la universidad al lado de todos nuestros planes económicos, productivos, formativos, de los CPT, pongámosla, vamos a darle más recursos, más apoyo, porque la universidad va por el camino correcto, esa es la universidad que necesitamos para construir el socialismo, ¿qué te parece Mariani? Excelente, excelente, bueno, paso a paso, decisión a decisión, continuemos, integrar el personal jubilado de cada empresa partiendo de su manejo de producción, formando a los trabajadores y trabajadoras, yo considero que esta es una propuesta de integración, pues, porque, ¿quién más que esos trabajadores que dieron su vida en sus empresas para que nos oriente a nosotros los jóvenes, pues, con 30, 30 y pico de años de servicios allá para que nos oriten a esta nueva generación que se está formando, pues, considero. Correcto, estamos de acuerdo totalmente, que viva la juventud trabajadora, y que vivan los jubilados también, y los jubilados también. Claro. Creación de equipos de seguridad integrados con los CPT, cuerpos combatientes en el cual le dé seguimiento y resguardo a las integraciones de cada una de nuestra empresa. creación de una herramienta legal de protección para mantener la custodia de todas las líneas de producción de las empresas, para así poder contrarrestar el AMPA común y la guerra contra los sabotajes. ahí sirve el dicho famoso de un pájaro con dos tiros, ¿qué llaman? O no, dos pájaros con un tiro, la cosa. Mataron un pájaro con dos tiros. Un tiro. Dos pájaros con un tiro. La organización de la milicia obrera, el poder de la milicia obrera, bien organizado, bien armado, nos debe garantizar dos cosas, la seguridad absoluta de todas las empresas frente a las amenazas de ataques terroristas de la oposición guaidocista y del imperialismo norteamericano. Seguridad absoluta de las empresas. Primero. Y en segundo lugar, nos debe garantizar milicia presente y cierre y córreca de milicia obrera de Guayana. ¿Hace milicia de aquí? Ok, perfecto. La ADI 412. Ahora, fíjense ustedes, decía, la organización de la milicia nacional bolivariana en los cuerpos de compartientes obreros nos debe garantizar la seguridad absoluta de todas las empresas ante las amenazas de ataques terroristas, criminales, de la oposición guaidocista, de la ultraderecha y del gobierno gringo del imperialismo norteamericano. Y en segundo lugar, nos debe garantizar la preparación para la defensa de la clase obrera venezolana de todo el país. Le toca a ustedes en Guayana estar preparados para la defensa con los fusiles, los misiles y los tanques para defender a Venezuela si algún día nos agreden por el sur. por el sur. Ir a milicias obreras a partirle los dientes a cualquier agresor. Matamos entonces dos pájaros con un tiro. Valga el ejemplo. Ahora, fíjense ustedes, yo quiero saludar, me dicen que aquí está el general de división José Gregorio Méndez Graterol, coordinador de los cuerpos combatientes y de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Un general de la patria. Muy bien, debemos garantizar eso. Esto es un tema clave, señora vicepresidenta. El consejo de vicepresidente y el vicepresidente de seguridad, el general Padrino, debe tomar este tema en sus manos. ¿Ya? ¿Ya? Y tomarle la palabra a los trabajadores y de inmediato organizar los nuevos cuerpos de combatientes y el nuevo sistema de seguridad integral de todas las empresas básicas y estratégicas de Guayana y del país. Tómelo, eso es prioridad. Márcalo ahí y subráyalo con tinta roja. Subráyalo. Me parece alta prioridad. Claro. De hecho, cuando llegué, presidente, hablé con el señor Raterol y le dije que ya en Sidor estamos aplicando eso. Desde la semana pasada empezamos a recibir a las mujeres obviamente sidoristas también. Que el único requisito que pedimos ahí es la cédula de identidad y sentido de pertenencia para asimilarse a la milicia. Y que le hicimos la invitación para que se acercara por allá a orientarnos en cuanto a eso. Bueno, hay que entrarle de frente, general y compañero y hable con el general Padrino y usted del consejo de vicepresidente que tiene una agenda bien nutrida de paso. Todos los lunes tomen este tema. Este tema es prioridad para el país. Alta prioridad. Continúa, por favor, Mariana. Sustitución de importación aplicando ingeniería e inversa en la compra y venta de los productos. Enlace con el ministerio, enlace con ministerios de ciencia y tecnología a fin de socializar y profundizar los procesos de transferencias tecnológicas. Formación de los CPT en el proceso de fiscalización en el desarrollo de sus áreas. Formación y capacitación permanente a los integrantes de los CPT para participar activamente en la administración, contraloría, auditoría en las entidades de trabajo. Correcto. Seamos contralores de eso. Fíjense ustedes, esto entra en el segundo punto de la organización de la clase obrera para los procesos socialistas. Tú estás hablando, yo estoy leyendo mi documento y estoy viendo dónde encaja cada uno, dónde encaja en el primer punto de modelo de gestión, dónde encaja en el segundo punto, en el tercer punto, en el cuarto punto, cada medida para nosotros tener un plan bien ordenado, bien lógico y bien científico. Por favor. Incorporación de un equipo multidisciplinario para la recuperación de los equipos y parte de las plantas de las industrias para el mantenimiento de las maquinarias. Diagnosticar las condiciones termoelécticas presentes en cada una de nuestras empresas. Garantizar el bienestar integral del principal músculo generador de producción en las empresas, trabajadores y su familia. Establecer un estado mayor del sector... No, 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 no. Aquí hay una propuesta que saltaste. Dice garantizar el bienestar integral del principal músculo generador de producción en la empresa, el trabajador y su familia. Eso lo dijo, ¿verdad? Sí. Pero lo que no dijo fue lo siguiente. Tomando en cuenta los cálculos de prestaciones sociales basados en equivalencia al Petro. Anclémonos al Petro. Tomar los cálculos de prestaciones sociales basado en equivalencia al Petro así como una plataforma para las compras internacionales en materia prima. Me está hablando del Petro y proteger las prestaciones sociales con el Petro. Como ensayo, como estamos ensayando distintas formas de despliegue del Petro yo creo que es extraordinario empezar por las empresas básicas y estratégicas de Guayana y las prestaciones sociales estén depositadas en Petro para todos los trabajadores y trabajadoras. Aprobado. Cúmplase. Me gusta mucho. Y ahí empezamos a ensayar y después vamos paso a paso las cosas hay que hacerlas bien. Paso a paso estamos creando un nuevo sistema. y bueno poco a poco después vamos con los trabajadores universitarios que ya empezaron a quejarse aquí miren sus dirigentes sindicales después vamos con los petroleros y después vamos así paso a paso pero dado que surgió de ustedes lo trajeron ustedes y si se puede hacer y me gusta y quiero avanzar con el Petro a proteger el salario de los trabajadores aprobadas las prestaciones sociales protegidas en Petro para los trabajadores de las empresas de Guayana empresas básicas y estratégicas gracias presidente continúa Mariana establecer un estado mayor del sector eléctrico y la CBG para consolidar los apoyos entre sí para la normalización del suministro eléctrico a las industrias y el apoyo desde las industrias hacia Corpoelet aprobado inmediato aplíquese incluir a los CPT en el estado mayor a fin de participar en las tomas de decisiones recuperación de materiales estratégicos ubicados en todo el país para reciclar para reciclarlo los deseos que no son productivos entre las empresas para darle mayor utilidad a estos cúmplese no se discuta toman nota compañera llamar a los presidentes y administradores de las empresas para que permitan la participación de los CPT en la participación de decisiones que se acoplen a ese llamado presidente por favor eso es automático eso no se discute eso debe formar parte del nuevo esquema ahí están los dos puntos punto uno punto uno punto uno el modelo de gestión y el plan en el nuevo modelo de gestión y en el nuevo organigrama los CPT deben aparecer al lado de los presidentes de las empresas directo ay papá cúmplese socialismo del siglo XXI de Guayana para el mundo continúa Mariani yo diría ay papá ay papá permitir la participación de los trabajadores y trabajadoras en las elecciones de los presidentes de las empresas ya que los mismos deberían ser escogidos de la masa de los trabajadores y trabajadoras integrantes de los CPT cumplase más nada ¿cuál es el nuevo saludo? ¿cómo es que lo hace allá? mira mira buenísimo super bigote el ataque que me viera presidenta de SIDOR en algunos años adelante organizar a los CPT por procesos transversales tales como los refractarios metal mecánica agua y carbón incluir a la vocería de los CPT por cadenas y participación en el gabete económico y en conjunto a corto mediano y largo plazo acordamos seguir debatiendo algunos temas más complejos como lo siguiente modelo de gestión socialista que ya se empezó a entrar en discurso constructivo experiencia significativa instalaciones a la mesa de trabajo para el seguimiento y control del desarrollo de los proyectos enlace con INSE para desarrollo aguas abajo en la aplicación de la ciencia tecnología ministerios de educación y escuelas técnicas mantener mediante los CPT seguimiento y control de los procesos de las empresas se destine un 5% de la producción general de las empresas a la mejora de las escuelas públicas y a los hospitales presidente eso es necesario por favor muy buena idea excelente es necesario para las escuelas de allá de Guayana como puede ver compañero presidente obrero Nicolás Maduro este es un debate que no parte de cero ya tiene una historia y una práctica seguros estamos que vamos a vencer que el bloqueo no nos va a derrotar y mucha de esa seguridad la tenemos puesta en usted presidente en usted por su lealtad por su lealtad con este pueblo con la clase obrera y con el legado del comandante eterno Chávez por supuesto que viva la clase obrera de Guayana que viva la revolución bolivariana que viva que viva la parte productiva que viva viviremos y venceremos presidente viviremos y venceremos que viva Mariane un aplauso a esta mujer que viva la mujer que viva la mujer excelente yo quisiera que el compañero Eduardo Piñate también fíjate Piñate 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 tú tienes grandes responsabilidades aquí tenemos un equipo somos un equipo yo quiero que todas estas decisiones se organicen pronto Piñate es un gran metodólogo es maestro es profesor graduado en el pedagógico de Caracas líder magisterial durante muchos años muy ordenado con gran capacidad para la escritura y la síntesis de las ideas gran capacidad tengo que reconocerlo él es secretario además de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela que yo ejerzo y toda la semana elabora los boletines especiales de carácter ideológico y político del Partido Socialista Unido de Venezuela bajo mi supervisión propuesta todo esto lo digo porque sé que tú tienes la capacidad junto a la vicepresidenta junto al vicepresidente de economía para ordenar este reimpulso del plan de la Guayana Socialista la tenemos lista la tenemos hecha yo quiero organizarlo en estos cuatro elementos estratégicos que he lanzado y alrededor de esos cuatro elementos estratégicos ordenar todas las propuestas y todas las acciones porque yo quiero dentro de un mes hoy es 18 de octubre yo quiero el 18 hoy es 18 no está acelerado ¿quién dijo 19? está acelerado compadre mira hoy estaba dormido mire 18 yo quiero aquí comprometerme el 18 de noviembre día de la chinita mi protectora la que me salvó la vida aquel 4 de agosto chinita linda chinita querida chinita hermosa chinita milagrosa yo quiero el 18 un mes vamos a darnos reunirnos para hacer la primera reunión de balance colectivo de los CPT guayana para ver los resultados de todas las decisiones que hemos tomado hoy resultado de todos los planes piñate tiene la palabra ya gracias camarada presidente saludo a todo el pueblo de Venezuela nuestros hermanos y hermanas vicepresidenta vicepresidente Tare compañeros y compañeras hermanos trabajadores y trabajadoras de Estado Bolívar de las empresas básicas bueno presidente esta reunión es el resultado de un esfuerzo de debate de discusión que se hizo los días 3 y 4 de octubre allá en Guayana usted lo ha dicho la cadena hierro acero los trabajadores de la cadena hierro acero de la cadena de aluminio eléctrica luego se incorporaron los compañeros del sector forestal madera y bueno hay un cúmulo de propuestas que aquí se han hecho hay un ordenamiento en esos cuatro ejes estratégicos que usted ha planteado que nos darán como resultado nos darán como resultado por supuesto ese o esta etapa del plan Guayana socialista digamos la versión del plan Guayana socialista en esta fase de la revolución bolivariana nos parece bien importante y esto se inscribe presidente y tengo que decirlo en el plan de expansión de los CPT nosotros hicimos los días el 17 de agosto el 17 de agosto usted se reunió con los delegados y delegadas del segundo encuentro nacional de los CPT hicimos acá en Caracas y de allí surgieron la necesidad de ese plan de expansión y de este proceso yo diría de fortalecimiento cualitativo de los consejos productivos de trabajadores en su función principal de impulsores del desarrollo de las fuerzas productivas nacionales creo que es un elemento bien importante y hay que digamos como tres elementos fundamentales que están articulados el modelo de gestión empresarial socialista los consejos productivos de trabajadores y la organización de las fuerzas para el desarrollo para la prosperidad económica de la patria y para la garantía también de la defensa integral de la nación por eso el CPT se nos convierte lo hablamos ayer que estábamos en Pequibén allá en Morón con el general Méndez Graterol el CPT se nos convierte en una suerte de dos grupos un grupo para la producción grupo de defensa y toda esa actividad articulada los CPT como un elemento articulador dirigente de eso en cada entidad de trabajo de manera que es un esfuerzo bien importante y además de eso hay un proceso creciente de incorporación de producción de concientización presidente de la clase obrera esta clase obrera de Guayana yo estuve en el encuentro durante los dos días allá y los vi debatir con profundidad en cada una de las mesas durante dos días con pasión con patriotismo con compromiso con la revolución con el legado del comandante Chávez presidente y con su liderazgo de manera que cuente con el esfuerzo de estos trabajadores de estos trabajadores de esta vanguardia y de toda la clase obrera de Guayana y por supuesto cuente con nuestro apoyo y nuestra lealtad para con usted para el impulso de las tareas que usted nos está dando en este momento muchas gracias un placer cuando Piñate habla yo solamente veo pasar una película la película que veo pasar es la película de estos años de revolución el primer plan socialista de Guayana la participación de nuestro comandante Chávez su esperanza su sueño su compromiso con la clase obrera de acuerdo que yo era canciller y me dijo Nicolás tú eres el canciller obrero vete para Guayana y te metes en el plan socialista de Guayana a pesar de que me la pasaba por el mundo defendiendo nuestra patria como canciller de Chávez veo pasar esa película Peñata y hoy veo más conciencia que antes hoy veo más nivel político ideológico que antes hoy veo más compromiso que nunca antes hoy veo una mejor clase obrera en Guayana y sé que este plan productivo de los consejos productivo de los trabajadores de Guayana va a tener éxito total todo mi compromiso con la clase obrera del país y vamos así lo anuncio y así quiero que sea el 18 nos vemos pero yo quiero fíjense ustedes lo quiero decir antes de despedir y saludarlo y lo digo en relación a los CPT de Guayana pero lo digo en relación a Petróleo Wills Quevedo compañero lo digo en relación a telecomunicaciones en relación a las empresas estratégicas y fundamentales del país yo quiero que se constituyan los CPT yo quiero avanzar en el socialismo a fondo en todas las empresas estratégicas como camino a la recuperación integral de la capacidad productiva de la generación de riqueza para el país como camino venezolano y chavista al socialismo del siglo XXI pero quiero empezar con ustedes que han dado este paso gigantesco y así como nos vamos a ver el jueves que viene perdón el 17 el 18 de noviembre yo quiero establecer compañera vicepresidenta una reunión mensual fija permanente entre los CPT de Guayana y el presidente de la república con la presencia de todos los ministros de la economía y de todos los vicepresidentes yo quiero tomar este plan con el máximo nivel de interés de compromiso y llevarlo a la victoria no podemos fallar no podemos fallar que viva la clase obrera venezolana que viva la clase obrera de Guayana hasta la victoria siempre Venezuela venceremos muchas gracias camarada muchas gracias música gracias entre miserias hambre y desolación en el fango alguien planta una flor junto al Bolívar le dicen el libertador el libertador grito de justicia tierra y libertad vuelve a resonar en Sudamérica ha comenzado una nueva revolución y esta vez avanza con condición una bulla chavista e iba nuestro presidente obrero Nicolás Maduro ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo papi